Hola, hola amigas y amigos. Estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Hablemos de Comedia. Y presento a los más grandes, a los capos, al señor Fabricio Uncopanón. Hola, 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 hola. Y saludamos también. Conciso. Terminó arriba. Terminó un conciso. Y saludamos también al señor Pedrazo Ruminotazo. Muchas gracias. Saludos chicos. Saludos chicas. Saludos a tu mirado. Gracias por la invitación. Y la gente lo pide. La gente lo pide. La gente dice, ¿por qué no se presenta a Sergión Freirón? Muchas gracias, muchas gracias. Sé que todos lo estaban esperando y en la casa también. Lo escuché como dijeron junto con Pedro. Sergio presenta a Fabricio. Sergio presenta a Pedro. ¿Qué hay de Sergio? ¿Por qué Sergio no presentan? Como un problema matemático. Si Sergio presenta a Fabricio y Fabricio presenta a Sergio. ¿Quién presenta a Sergión Freirón? Sí, vos. Pregunta a PSU. ¿Quién te pregunta a PSU, coeficiente 2? Ya no es PSU. Oye, no vos. PTU. PTU. O ya, quién sabe. ¿A ti te gustan los PTU? ¿Los PTU? ¿Cuántos PTU te has sacado en tu día? PTU. Si juntáramos puntos por esos PTU. Tener tiempo. Sería doctor. Sería doctor abogado. ¿Puntaje nacional PTU? Dicen que Sergio pueda desayunar a la moneda. ¿Puntaje nacional PTU? PTU. Todos los años me invitan a desayunar a la moneda. Con PT a la moneda. Desayunado con... Desde Ale Sangri vengo desayunando. Oye, algo también me pidieron, porque leemos los comentarios. Algunos, los positivos nomás. Solo los positivos. Había uno que decía, me gustó el capítulo, me gustaron estos capítulos especiales, pero no le preguntaste a Sergio. También. Sí, también lo leí ese. Y yo quedé como, es que se me están olvidando los rituales. O sea, porque esto es parte de los rituales del programa. ¿De qué mierda vamos a hablar hoy, monos reculiados? ¿Viste? Para esa persona va a... Sí, para esa persona. Yo lo he escuchado tantas veces y me sigue dando pudor, me tapo la cara. Es que es fuerte igual, es fuerte. Sí, por eso lo hago, porque a la gente le gusta hacer ritual. Esto es un poco más... Y lo vamos a hacer como a la gente le gusta. ¿A la gente por qué le gusta que te ofendan? ¿Monos buleados? Porque la respuesta es así. Mira, rata conchetumada. Chucha. Vamos a hablar. Pero una cosa como jodoros que esto. ¿Cómo se llama? Yo lo siento más como una cueca. Pero de los picantes. Como el inicio de una cueca. ¿De qué vamos a cantar hoy día, monos reculiados? Mira, rata conchetumada. Agarra la guitarra, agarra el pañuelo y empieza esta cueca. Y nos fuimos con una cueca. ¡Uy! Para, 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 para. Esta es la foto de la comedia, pues. Hoy día, queridos amigos, vamos a hablar de comedia y paternidad. ¡Ay, no! A mí me hablan de ese tema. ¿No le gustan darse tu agüita? A mí me hablan de ese tema. Y los test de paternidad. ¿También tocamos ese tema? Los genéticos. Oye, es que con los hijos de nosotros no es necesario hacer test de paternidad. Son iguales, loco. Tengo mis dudas. Son iguales, pero. Son iguales, pero cruzados. Mi hijo igual a mí. Pero cruzados. ¿Tu hijo igual a mí? Mi hijo igual a mí. Sí, son iguales, pero no al papá que corresponde. Bueno, a mí hay gente que me dice, querida Facundo, igual a Buena Freire. Ojo ahí. ¡Oh, abuela Freire! Pues, ¿sabes qué? Sería un honor. Yo no me haría atado. Yo, así me dicen a este hijo. No era tuyo, sino que era de Sergio Freire. Y yo digo, qué suerte. Sí. No me hago atado. Tranquilo, le va a ir bien. Me voy a reír. Puta, quizás, claro, me duele un poco por dentro el ego. Pero me voy a reír con este huevón. Sí, los tres somos papitos acá. Y buenos padres. Y buenos padres. Oiga, y usted se mandó una ahí, ¿ah? Sí. Se mandó un dos de nunca. Se mandó una gloriosa. Sí, fíjate. Fíjate que si lo dijo la doctora, dijo, oh, this is a glorious one. It's a gloriosa. A gloriosa. Pasó en Estados Unidos. Estos niños son ayudados por la ciencia igual. Eso en Chile no. En Chile no. Solo en Estados Unidos. Yo también tuve un empujocito a la ciencia. ¿La doctora ciencia te ayudó? La doctora ciencia me ayudó en el último. Porque usted ya estaba... Están con cocos lentos, ¿cómo se llama? Están con los cocos. Están con los cocos. Cocos lentos. Están con los cocos puertos. Se pusieron una horda de coco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Están quedando atrás, esos pernos, atrás. Ya, pues. Eso se le llama. Es una arenga que hace. Vamos, 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 espermio. Entonces, se motivaron a través de la ciencia. Sí, pues se motivaron a través de la ciencia. Es un proceso difícil, pero bonito. Sí, no sé si es bonito. Yo lo escucho bonito. ¿Qué quiere decir bonito? A mí la ciencia me ayudó a lo contrario. A parar. A parar. Ah, pero también todo el tiempo. Sí, porque ustedes se llaman los hermanos vasectomía. Los hermanos vasectos. Los vasectos, my brothers. Los vasectos. Los vasectos. Es como un transformers vasectos. Es como los power peralta, pero con la que tú la cortaste. De hecho, ustedes tienen un show callejero, vasectomía show. Donde los dos te paran el paseo más a contar chistes de vasectomía. Sí, pues. Y bueno, entonces, ¿a los dos les cortaron el pene? No, no te cortan el pene. ¿Ya tengo entendido que así es? No. No. Puta, weón. Un conducto que lleva a tus angelitos a fecundar. Porque si hay niños, ¿escuchas? Sí, también hay niños. Un conducto que lleva a tus angelitos a fecundar el ovulito. Ya. Y el conducto de los espermatozoides, esto es para los adultos. El conducto se corta. Te parece, te parece. Sí, que es un tubito de este porte. Pero como es para los adultos, el chorro sigue saliendo igual. Sí. Y si te sigue, ah, igual también. Ya. No, no quita nada de eso. Y más rico. A mí me suena que... De hecho, ni se nota. ¿Quieres mirar? Pero este tubito, ¿por dónde va? Ya, mira, este tubito... Como una manguerita. Una cosa como eso, de VTR. Viene de afuera de la casa. De hecho, viene alguien de VTR y te ayuda. Ya, perfecto. Sí, sí. O sea, llega tres horas tarde y a veces ni llega. Sí. Yo me acuerdo cuando... Yo esto lo fui a preguntar a un ginecólogo. A un urológo. A un urológo. Tomé la hora para que él me explicara. Tú te hiciste con el mismo. Y tomé la hora para que me hables, ¿eh? ¿Te hiciste con el mismo que me lo hice yo? Yo te di el dato. Sí, pues tú me diste el dato. Sí, me acuerdo. Un canje que después tuviste que hacer. Sí, pues sí le dijo. Pero ya te lo hice. Eran tres reels. Yo no soy ruminosa. Te lo voy a amarrar a ti. Pero tres reels y un... ¿Cómo fue el canje que hicieron? Sí, pues no fue canje. Si yo estaba así. Oye, amigo, aquí estamos. ¡Qué buena operación! Mire, pues, mira. A ver si necesitamos una operación para parar de tener hijos. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para hacer tu vasectomía? Oye, pero hay un Instagram que es vasectomía.cl donde te guían, no te cobran. El loco te guía y te dice, mira, este es el más bonito. ¿Para que la caes tú misma? Este es el mejor lugar. Es como un tutorial de YouTube. ¿Qué hace él? Y ahora viene el doctor Nick Riviera. ¡Hola! Pero tú en tu casa, de repente estás solo, hazlo tú mismo. ¿A qué vas a llamar a un doctor? ¿Sabís qué? Es bien simple la cuestión. Yo me fui manejando. Aunque no debería haberlo hecho. Ya, y yo llegué con ese mismo consejo. Y me dijeron, oiga, ¿y a ti te va a venir a buscar alguien? No, porque Pedro vino y se fue manejando. Pero no, por eso no. Si a ti te van a anestesiar completo, te tienen que venir a buscar alguien. Y yo le dije, ¿qué puta, Pedro Culeado? Y me dijo, sí, Pedro Culeado. Eso es muy extraordinario. Y ahora, en ese sentido, te anestesian completo. No solo la... Te anestesian completo. La pirula. No. La pirula es anestesia. No, no existe eso. No, te duermen. Rico. No, te duermen entero. Una mascarita. Ay, te duermen dormidito. Es que sí, además a uno que tiene su... Igual... Igual, qué bueno. Entonces, elefante ocuparon, ¿eh? Dicen que ocuparon... Qué bueno que... Me imagino que hay una ética. Me dispararon. Yo empecé a correr por la sala, por el pabellón y ¡pah! Me durmieron. Qué bueno que hay una ética y no graban. Porque uno se duerme. Ah, claro. Y una era de enfermera. Oye, pero igual... Y empiezan a grabar y lo suena a la... A mí me pasó algo. A la alianza. A las redes sociales. A mí me pasó algo. Estoy durmiendo y alianza Rafa. Y sale en TikTok tu pene. ¿Este es el pene de Pedro? Cuando entré a pabellón. Cuando entré a pabellón. Ya. Ya todo serio. Estaban ahí la enfermera, el enfermero. El doctor se cruza. Muy de película se cruza con los guantes. Yo no estaba con las piernas abiertas. Me acostaron. Ya, ahora vamos a proceder a la anestesia. Ya. Y de repente una enfermera dice. ¿Don Sergio le va a poner una música para que se relaje? Tarán, tarán, tarán. Y se empiezan a reír todo. Te emocionan el lino. Sí. Y yo así. Oh, así. Ah, como es lo que hizo usted en Viña de vacilar el lino. No. Pero ¿dónde tú operaste? Y me empecé a quedar dormido con gente riéndose. Te operaste en el persa vio, vio, vio. ¿En qué galpón? Sergio. De nuevo fuiste al traumatológico San Martín. ¿Un clásico de Sergio? No, me empecé aquí en la ferrotería de aquí. En un pasillo del Zodimac. ¿En el construmar? No, yo soy un hombre. Palabra de hombre. Ahora quizá igual en la nueva constitución, la que está escribiendo los republicanos, aparezca ahí. Bajo tierra. Porque antes de cada operación, se tiene que cantar el himno nacional. ¿Cachai? Podría quedar eso en la constitución o antes de cualquier ritual. Antes de crear un podcast, el himno nacional. Que se cante caleta veces al día el himno nacional. Está puro weano. Oye, y lo que me pasó también es que no funcionó al tiro. Después cuando fui, me dijeron, sigue en vivo. Ya, pero que es como un franquista. El franquista. Mejor, te van a hacer una prueba después para ver si funcionó. Sí, pero sigue en vivo. Sí, pero todavía no. Uy, a mí el doctor me dijo, tienes que por lo menos masturbarte unas 30 veces antes del control. Dije, ya lo hice. Lo acabo de hacer. Dijo, oh. Mientras usted dijo 30, ya voy en 20. Dijo, o tener 30 relaciones sexuales, cosa que no creo. Me tiró para abajo. Pero con preservativo. Porque puede haber un embarazo. Y entonces me dijo, no hagáis la que se mandó, no te voy a decir. Pero un millonario en Chile, conocido. Y yo ya tenía una polola. Ya tenía una polola. Y se hizo la vasectomía y se relajó el hombre. Date. 20 añitos en la polola. Se aseguró la vida tiene. Guau, guau. Es millonaria. No me hizo caso. Ahora se llama vasecto Farc. Y uno tiene que estar ahí sin ni una cuestión un buen rato porque todavía siguen vivos. Siguen muchos. Ese es el problema, que hay muchos. Y de los millones, uno ahí. Uno dice, ¿por qué yo no? Con este ruido. Uno gacha. Uno está mirando y dice, ah, están cortando. Sí. Y se esconde, se esconde. Se esconde. A mí no me van a pillarme, dice. A mí no me van a pillarme. Yo voy a vivir igual. No hace persona sale, si es que es el espermatozoide que lo uno es un monstruo. Han salido varios así. Ahora, ya, entonces la vasectomía en sí misma es una uva fácil, rápida. Sí. ¿La recomiendan? ¿La recomiendan? Pero tenés que ir a buscar a alguien. Háztela. Ah, la recomiendan a mí. Sí. Yo pensaba que la recomendaban al público. No, a ti ya te la recomendaban. Sí, no sé, yo creo que ya están. Sí, sí, sí. De hecho, córtala, córtala. Córtala, córtala. 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 Y después uno dice, ah, total, no tuvimos así, no pasa nada. Tate. Tate. No, porque se reactiva. Gemelus, trillizus y todo eso. Pasa mucho. Entonces, por eso es que... Sí, mejor cortar antes de lamentar. No, yo estoy ahí ya. Quedé listo. Entonces, Sergito es padre de Lucas. De Luquitas. Fabricio. Yo tengo tres hijos. Tres jóvenes. Sí. Dos niños y una... Claro, Félix, Roma y Nino. ¿Y tú, Pedro? Yo tengo tres niños. Romario, Ronaldo y Adriano. Pero, Pedro, esos nombres que le pusiste. Me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol brasileño. ¿Están misógenos ni una niña? Oh, me encantaría. Machista, güey, machista. ¿Puro machista, güey? ¿Casa, Pedro? ¿Quién machista, güey? Se decía que era machista. Tu propio hijo es hombre. La genética se expresó. Es tan machista que la genética se expresó. ¿Va a faltar quién, Diego? Claro. Y tres jóvenes. Diego, Facundo, Baltasán. Pero los grandes ya son jóvenes, jóvenes. Sí, pues. ¿Qué onda la volada? Diego, Diego, 14 años. Papá, para tú volada. Con todo lo que implica la adolescencia. ¿Cómo hablan los jóvenes de su edad ahora? Es que él es bien distinto. ¿No anda metido en robo? No anda metido en weá. Y rockero. Yo gusta el rock. Yo gusta el rock. Bajista. Ah, ya. Sí, pues. Sí, tiene esa onda. Yo lo vi hace poco. Sí. Y yo le iba a dar la mano y me hizo así. Te admira mucho. Y me pegó un abrazo. Ah, mira. Te admira mucho. Sí. Más que su papá. No sé. Te quiere decir más que mí. Es que cuando se ríen mucho con un skit. Me dijeron, papá, esto es que esto se ve en tu programa. Y la juguetería. Ah. Sí. Bueno, ese es un tema, ¿no? Mostrarle a los hijos el material que uno ha hecho. Pero es difícil. Y que lo van a encontrar igual. Sí o sí. No, lo van a encontrar. Encontraron Rosa Espinosa. Encontraron cuando tú decías ahí. ¿Cómo era tu cosa? Uy, van a encontrar a Semenya. Esa hueá te deja dormir sabiendo que van a encontrar a Semenya. Me complica más Rosa Espinosa por las 42 frases sin censura. Ok, pues es pura ordinariedad. Sí, pues entonces yo digo, oye, no digas garabato. Papá. ¿Cómo tú? TikTok. Y yo con un peto rosado. Que tenía unas pechugas de relleno. Una peluca. Y yo diciendo, me gustaría tragarme tu pichula. Oye, pasa también que los niños más chicos, que aunque tú le digas que eres actor, que lo hiciste porque es tu trabajo y todo, ellos se pasan el rollo del sketch y sufren. El Luca se ha tomado con el sketch y le da pena llorar. ¿Cuál? El papá cruel se topó una vez. Yo sé que lo ojo celito. Ponlo fome. Papá, ¿por qué tan fome, papá? ¿Quién es ese panquillo, papá? Le van a decir fome de colegio, hueón. No, y el Jota me contó que su hija una vez la pilló llorando también. Estaba en internet. ¿Qué pasó? Porque vio un sketch de él que hacía del chavo. Lo echaban de la vecindad, el JP. Y ella le dio pena también. Mira, que no había visto al chavo. No, pues, y yo le creí que el Jota es Roberto Gómez Bolaños. No, es que durante años el JP le ha dicho que él es el chavo. ¿Por qué no somos millonarios si tú eres dueño del chavo? No, yo pensaba mucho en eso, como de que te vean, claro, porque uno a veces también los monólogos ocupan historias de los niños. De los niños. Y después que los vean y digan, ¿cómo me estás agarrando para los güeyos? Ah, yo les pido permiso. ¿Cómo? ¿Por una carta firmada? ¿Le pedís permiso a su papá real? Les digo, hijo, hay un chiste, pero a veces me acompañan a los shows. Ya. Entonces, se quedan ahí y me dicen, papá, ¿tienes chistes nuevos? Sí. Ah, queremos ir. Y lo ven y digo, oye, pero hablo de usted. Ya a Diego como que no le gusta, pero el otro día vio uno y dijo, no, está bueno, me reí. Ya. Y, por ejemplo, en Viña hice uno donde los molestaba por un viaje al sur, una cuestión así, y les dije, oye, pasa esto, qué sé yo. Ah, no, pero, aparte yo digo, tengo varios hijos y digo las edades, no son las edades de ellos, entonces entienden que es ficción. Claro, es una ficción, es una ficción. Yo no he llevado a Luca a verme en vivo. ¿En serio? No. Lleva. Cree que soy Américo todavía. No, pero no lo he llevado. Lleva, pero es bonito ver si te ha dado. ¿Sabéis qué? Eso de que no vaya a entender algo y lo pase mal, no sé, tengo chistes de él, pero él tiene cinco. Entonces, no sé si al decirle, oye, son chistes, no sé si lo va a comprender todavía. Yo lo llevé porque no me quedó otra. Estaba con ellos en una época difícil de mi vida y estaba con ellos. Tenía un show en la Universidad de las Américas, en Maipú. ¿Así se llama? ¿Universidad de las Américas? En Maipú se llama. En Maipú. Y tenía que ir para allá. Y mi mamá no podía, estaba trabajando. Pasé años. Y Diego había tenido tres años y Facu uno. Y lo llevaban en un huevito a Facu, en una silla. Tengo que hacer el show. Diego se hizo todo en el escenario. Facu se quedó al lado del escenario y llegaron las estudiantes de párvulo. Y me dijeron, ¿ustedes los cuidamos nosotros? Mientras yo hacía el show. ¿Era y Will Smith en esa película? Sí, sí, te los cuidamos nosotros mientras tú haces el show. Y estaba en primera fila, estaba Facu ahí, en brazos de una de las estudiantes. Y me dijeron eso, que no puede ser más fome que la chucha. ¿Por qué? Porque cómo van a tifiar a un caballero que viene con su hijo, que está ahí trabajando con su hijo. Sin embargo, me apedrearon. Claro, me quieren tifiar, mira, porque tengo una familia acá que parece. Sin embargo, me apedrearon en la Universidad de las Américas. O sea, fue un buen show, pero siempre me acuerdo de eso y digo, oh, me siento como Will Smith. Claro. Como, oh, tuve que hacer eso. Oye, a mí me salió bien. Igual quería contar una que... Y las parvularias me dijeron, ¿lo podemos cuidar en tu casa? Y yo, ya. Y después se quedaron dormidos. ¿Y si carreteamos? ¿Yo? Y después te dijeron, oye, están algunos vivos. La vasectomía no está funcionando. Yo tengo una historia porque, un poco como Pedro nos contó esta historia de Will Smith, el famoso actor Will Smith, ¿lo conoces? ¿Will Smith cómo es? Will Smith. Porque está cancelado. Cancelado. Will Smith. ¿Ya? Me pasó ahora en la ciudad de Nueva York. Yo estaba en mi casa y la nana tenía que venir a cuidar a Nino. Todavía estaba, no tenía los otros hijos. Todo eso hace un par de... Bueno, yo creo que son seis meses. Y mi señora estaba de viaje y yo estaba con mi hijo y tenía que llegar la nana para yo irme a hacer el show. Y la nana no llegaba, no llegaba, no llegaba. Entonces dije, voy a tener que llevarme a este muchacho. Entonces le expliqué. Dije, mira, voy a ir a hacer un show. Y tienes que sentarte ahí y te va a pasar un audífono y un celular. Y te va a poner una película en Netflix y tú tienes que estar mirando eso. Y no escuchando nada de lo que está pasando alrededor tuyo. Tienes que estar listado ahí. Y ya, pues, llegué a este local. Pregunta, a Nino, ¿se lo explicas en inglés o en español? Se lo explico en una mezcla de ambas. You shouldn't catch the show del TV. Y ahí él va conectando para que entienda los dos idiomas. No, pero de verdad le hablo en ambos. Sí, pues para que pueda dominar los dos. Para que domine los dos. Porque el inglés te abre puertas. Yo recuerdo una vez que un mucio, en un cumpleaños del hijo de Salina, estaba con sus hijas y le hablaba en inglés. Y la mamá le hablaba... No, un mucio en francés y la mamá en inglés. Pero un mucio no habla bien español. A lo mejor era lo que él hablaba. Yo creíste que era francés y es porque habla mal. Él hablando como las weas, la mamá. Mira, me hizo weón. No es francés. Bueno, y el asunto es que le senté a Nino, le puse ahí los audífonos. Y lo hablé en el escenario. Dije, hoy día mi hijo que está ahí y está viendo tela, así que no lo molesten. Y en un momento caché que él como que se le apagó la película. Y yo estaba en el escenario y alguien del público fue y lo ayudó. Y le puse el cita acá. Pero fue la única... Y era Will Smith. Y ahí lo miré y era Will Smith. Will Smith. Will Smith. Will. Will Smith. Will Smith. The man in black. Que estaba ahí en el público. Y una vez también lo llevé en un show en... Estábamos mal día con mi señora y él escuchó los aplausos y se puso a llorar. No le gustó nada. Esas cosas le temo. Eso creo. Eso creo que esas cosas las pueden asustar. Imagínate, le gustan los aplausos para querer ser artista. Sí, sí. Que mejor que no le gusten los aplausos. Desde chico le ha otro matice. Oye, y hablando no solo de nuestra paternidad. También hay padres humoristas que han ocupado a sus hijos en rutina. Han sido parte de su show. Bombito. Pero eso no... No continúa. No continúa, claro. Yo vi una foto hace poco que subió Mauricio Flores y estaba Bombofica con Bombito. Y estaba como en un aeropuerto. Pero Bombito ya es un huevón de 40 años. Sí, pero Bombito ya es un bombaco. Debe ser productor de Bombofica. No es Bombito, pero es un bombón. Bombónfica. Bombonazo le dice. Bombonazo. Pero ¿quién más? Él lo llevó a hacer humor, lo hizo contar chiste y él ahora no es un humorista. Lo que uno puede haber dicho en ese tiempo. Mira, el hijo... Pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido hijo de humorista? El hijo Coco Legrán lo intentó. Sí, pues lo hizo la raja. Ya sabemos. Y lo hizo la raja. Sí, lo hizo súper bien. Lo hizo súper bien. ¿Te acordás ahí? Contemos... Los cocos dicen. Contemos lo de los comediantes. ¿Eso? Ah, ese sí. O cuando Coco Legrán nos dijo, denle pega a mi hijo. No, a ver si ya la contó. Ya lo contamos. 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 Puta, ¿por qué no le dan pega al coquito, huevón? Puta, es que el huevón es muy bueno. Ya lo contamos una vez que nos agarramos con los comediantes. Que tenían un show llamado Los Comediantes. Y estaba Rodrigo González. Ya, pero contémosla bien. Estos huevones estafadores estaban fingiendo un show de stand-up cuando estaban haciendo un show como Las Huevas. Era un monólogo teatral. Exacto. Donde no habían chistes. Era una obra de teatro. Se llamaba Los Comediantes. Lo animaba. Tenían un presentador. Juan Pablo Sáez. Juan Pablo Sáez. Partía así. Es que esto fue bueno, muy bueno. Porque nosotros fuimos a ver esa pasada de prensa. Muy incómodo para ellos. No odiaron, no odiaron. Porque era una pasada solo para la prensa. Y nosotros fuimos por prensa porque estábamos trabajando en duro de domar. Sí, po. Entonces había poca gente. Éramos prensa. Y nosotros. Yo era camarógrafo de esa nota. Fuimos a hacer una nota. Y nosotros que ya habíamos dicho, creo que en la prensa, que encontramos que la guay era el nuevo estafador. Y el perro cosita. Tú eras productor y yo camarógrafo. Fue la pobreza. Pobreza. Sí, estaba el escenario oscuridad. Sí. Y ellos estaban sentados y se escuchan murmullos. Oye, pero qué, pero qué amasada. El público, ¿qué va a decir? El público, ¿qué va a decir? Se prende la luz y Juan Pablo dice, ¡Los comediantes! Y un silencio en la sala. Y un silencio. No, y se escuchaba. Lo flash. De una cámara. Y ahí empezaron. Cada uno. Cada uno hacer su rutina. Sí. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los comediantes. Y terminó el show y fuimos a hacer la nota. Y el perro cosita, que lo interpretaba Fabricio, empezó a hacer sus preguntas. No muy buena nota. No muy buena nota. Mordaces, irónicas, sarcásticas. Pesadas nuevas. Pesadas. Y le dijo al hijo de... Yo me acuerdo de una. Yo me acuerdo de una. ¿Cuál es la misma? Yo no me acuerdo de ninguna. La de Kurt Cobain. Esa. Al hijo de Coco Legrán. Te parece mucho a Kurt Cobain. Así hablaba el perro. Te parece mucho a Kurt Cobain. Y él lo... Sí, sí, sí. ¿Por qué no agarras una escopeta y te pegás un tiro en la cabeza? Y a lo mismo que él entró. A lo mismo que sí. Y él le hizo así. Y él le hizo... Y después él fue y no sé qué. Y le hizo un mamón al perro cosita. Sí. Y ahí llegó Rodrigo González. Se enojó. Y empezaron los empujones. Algo pasó. No me acuerdo. ¿Cuál es la hiciste? Y Ariel Galindo, que le detenía, le hizo... Oye, más respeto a ustedes. Soy el guionista, el malo. No, no, no. Dijo, ustedes vienen a hacer preguntas pesadas. Yo hice el personaje más malo de Chile. ¿Y nosotros quién? El malo. Sí, pues Ariel Galindo. Y le decía... Yo sé lo que es ser pesado, porque yo hice el personaje más malo de Chile. El malo. Como para que le preguntaran... El malo, el malo. Y González y Galindo querían agarrarse a combo. Hubo empujones. Hubo un empujones. Hubo un conato. Hubo un conato. O sea, se paró. Jorge Alice se cagó la risa. Sí, Jorge Alice se cagó la risa. Y León Murillo no pescó. Sí, León Murillo estaba... Bueno, estaba comiendo en ese momento. Estaba muriendo. Y él... Y él... Pero... Pero claro, la carrera de él no avanzó. La carrera de Matías González. De hecho, todos los demás, dentro de todo ese elenco, lograron sus cositas. Y él fue la única carrera que no prosperó. Se dedicó a otras cosas. A los negocios y todas esas cosas. ¿Quién más? Se ganó un premio millonario en un casino. Cierto. ¿Verdad? Yo... 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 A mí me dijeron que vendía parcelas. ¿Irmo parcelas? Eso me contaron. Pero... ¿Quién más? Nadie más, po? ¿A ti te gustaría que Lucas se dedicara a la comedia? No sé. No lo sé. Porque... No... No... He pensado en eso. Y no sé si quiero que se dedique. No. Porque va a depender de que... Yo pedí a mi hijo contando un chiste, le saco la con... Y se toma de la misma. Nada que empezar con weas raras de chiste, ni de comedia, ni de humor. Aquí podí decir garabato. Claro. En mi casa, si querí, podí romperme. Vea lo mismo. Pero si decía un chiste, garabato. Pero le gustaría que llegue el Lucas un día y... Papá, estoy chato con el Fido. El hijo del Fido. La historia se retiene complicado, uno me tira los presupuestos. El otro día el Lucas me dijo... Me hizo una cara. Me hizo así como, mira esta cara. Y me hizo una cara. Y me dijo... Yo soy... Me dijo, yo soy chistoso. Dijo él. Yo soy chistoso. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué tú dices que eres chistoso? Porque yo soy macho. Porque soy hijo tuyo, tú soy actor. Y dije, pucha. Y ahí dijiste, buu, fome, fome. Pero cachai que hay... Es que está difícil. Es que yo creo que además la... No sé cómo, en qué momento, no sé si... Además la palabra chistoso, la debe escuchar harto acá, po. Sí, eso es chistoso, eso no es chistoso. Sí, po. Ustedes conversando, oye, está chistoso eso, mani. Sí, po, exacto también. Nosotros hablamos así. Sí, pues lo debemos escuchar, po. Sí, po. Entonces, entonces, más ojito con las palabras, po. Sí, pues en la casa, más cuidado con las palabras. Sí, pues Sergio. No, mi hijo me ha dicho, papá, eres muy silly. Como... Y también me ha dicho... Como bobo. Sí, me ha dicho también, papá, eres funny. Ah... Y yo le digo, cállate. Habla como chilenos, weón, somos chilenos. Y él no... I'm not chilenos. O soy chileno, weón, ¿de dónde salís? Y yo le digo, cállate, cállate, cállate el himno, cállate el himno, weón. A mí Diego me ha dado chistes. Se le hubieran ocurrido chistes. Le he dicho, vamos a la feria y estás escribiendo una cuestión de la feria. Necesito escribir una cuestión de la feria y vamos a comprar y miramos. Y me dijo, mira, papá, el que vende frutillas, me empezó a hablar y dije, oye, pero eso está súper bueno. Ocúpalo. Y en el show, el último que fueron, que estuvieron en el público, fue en Palermo. Dije, ese chiste lo escribió mi hijo Diego. Un aplauso a mi hijo. Hizo. Y saludó. Bueno, y después criticando a Don Bofica, hiciste lo mismo que Don Vito. Don Vito, están haciendo... No lo vestí de blanco, no lo vestí de blanco, pero queda poco. Una vez que viniste con Diego para acá también, a un asado, también hablamos de un show y llegó a dar ideas y conversamos. Sí, es creativo. Sí, pues ahora mi hijo iba a dirigir un corto en la universidad, en el colegio. Y yo... Bueno. Está bien, pues hijo. Estamos cagados. Está bien. Pero ¿qué preferís, un hijo chistoso o homosexual? ¿Qué preferís tú? ¿Qué preferís tú? Prefiero uno chistosamente homosexual. ¿Y los dos? ¿Se puede los dos? Sí, porque se salga como el abuelo. Como el que hacía los shows... ¿Te acuerdas? Ella sí que hacía shows con tacos y que nunca me hizo show. Edu. Edu. Ah, Edu. Y fue de invitado al Club de la Comedia también. ¿También? ¿Cierto? ¿También? ¿Hicimos esa saga de invitados que no salió bien? No. No, aquí en su año nada salió bien. No, nada. Luz Violeta. Luz Violeta. Sí. Que había drag. La gringa. Drag. Drag. ¿Como drag queen? Drag queen. Sí. Pero sí, pero a mí había esta comediante... ¿Cómo se llama? La gringa que decía... calzoncillo de mi marido. Se da mucha risa hablar como mal, ¿no? Como Benny. Como Benny. La vamos a ver para el especial Humores Extranjeros. Humores Extranjeros. Hay otro capítulo. En el caso de la paternidad, yo encuentro que es súper peludo que tu hijo haga lo mismo que tú. Encuentro que es súper peludo porque tú cachas la hueá de mierda que te vas a tener que pasar. Lucho Arenas, junior. Se llama así porque hubo un Lucho Arenas. Senior. Senior. De los caporales. Y él se dedicó a lo mismo de su padre. Con guitarra y toda la cuestión. Ahí hay otro más. Mira, esto no tiene que ver con comedia. Un poquito sí puede ser. Cuando trabajé con Coca Guasini, dijo que ella tenía un hijo arqueólogo. Ya. Y que el hijo siempre le reclama que él quería ser actor. Oh. Y que ellas le dijeron que no. En el fondo de ella con Roble. El hijo de Coca Guasini y con Gonzalo Roble. Sí. Oh. Y que el hijo le reclamaba que él no pudo ser actor porque ellos le dijeron que era mal actor. Oh. Y ella decía, pero es que le dije la verdad. Y terminó como arqueólogo. Mira la hueana que ve aquí. Qué duro decirle a un hijo. Decirle a un hijo. Hay que ser valiente. Sí, pues Nico Colegrán le dijo a Matilde. No se atrevió. No se atrevió a decirle. No se atrevió a decirle. No, es que uno, generalmente es como dale nomás. Pero obviamente, por ejemplo, si yo estuviera en esa posición, trataría que no. Trataría que estuviera, no sé, medicina, si puede. No sé, cualquier cosa. Pero esto no. Que es bueno, es bonito. Es bonito. Pero hay que pegarle a la cuestión. Hay que... Y es sacrificado. Tiene sus bemoles. Es complicado. Es sacrificado. Es sacrificado y estamos hablando todos relajados acá. Sacrificada pega, hueón. Sacrificado. Mira esta mansión que me compré. Pero después de haber comido mierda, hueón. ¿Cuántos años comimos mierda? Sí, pues entonces yo no quisiera... Que estuviera en una situación donde están ahí como juzgándolo. Eso me molestaría. Yo creo que eso es lo que me molestaría. Yo encuentro que lo más peludo... Que lo juzgue. Y leer comentarios sobre mi hijo. Eso. Y yo, oh, esto es que se... No, pero imagínate, imagínate lo que es ser, por ejemplo, no sé, ser papá... O sea, perdón, ser hijo de un comediante que viviaron en Viña. Esa guada... Te tengo una historia. Oscar Ganga. Y yo conocí al hijo de Oscar Ganga. Y él me contó el momento exacto. Me dijo, Festival de Viña se hace en febrero. Eso pasa en vacaciones. Claro, verano, verano. Volví al colegio y yo... En marzo. Después de la presentación... Él no vive en Chile ahora. No, no vive en Chile. Porque yo me encontré con Oscar Ganga. Se tuvo que ir de Chile. ¿Cómo está? Se tuvo que ir de su propio país. No, porque Oscarito Ganga la remontó. Sí, pues volvió. Y le pregunté a Oscar y dijo, ya no vive en Chile. Y era como tercero medio, me dijo. Y llega a la sala y que todos le empezaron a gritar ¡Fo, hombre! ¡Fo! A él. ¡Fo, hombre! En un tiempo, además, donde la crueldad era más... No, claro, no había juicio. No había juicio. Era como... Y él se llama Oscar Ganga. Sí, pues. Exactamente. Otro grave error. Ponerle a tu hijo tu mismo nombre. Como el hijo de Bombo Fica que se llama Bombito Fica. Se llama Bombo Fica. Se llama Bombo. Pero con B corta le puso. ¡Fo, hombre! Pero que heavy de ser. Porque me digan, oye, tu papá es más fome que la chucha. Es un riesgo, weón. Es un riesgo. Y tú sabés, por dentro, sí, lo amo, pero es fome. Sí, mi papá. Mi papá es fome, weón. Yo siempre lo voy a querer igual, ¿no? Porque mi papá y toda la weá. Pero yo sé que mi papá es más fome que la mierda, weón. Es que puede pasar esa weá, weón. El weón que va y tiene hijos grandes, Eso nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar, weón. Ya tenemos hijos. No hay que ir a nada. Ya no puede pasar. No hay que ir a nada. Solo el hecho de tener hijos, weón. No, porque uno de nosotros va a Viña en dos años más o en un año más y le va mal. Y primero, este podcast yo no lo haría más para no contagiarme. Este capítulo lo estamos bajando o lo estamos editando la conversación. Ese capítulo de 40 ahora dura 15. Ya, pero ¿sabes qué? Es un buen tema porque, por ejemplo, la Belén tiene un hijo adolescente. Que vio, claro. Que vio. Que vio esto. Es un buen tema. Es un buen tema para que la gente cache la weá porque, ya, no salió la cuestión. Pero la gente es cruel, ¿pú? Yo lo veo todavía las cosas que le ponen. Que le pongo. Las cosas que le ponen. Las cosas que le escribo yo y mi hijo. Igual, igual la gente debería medir esto porque tienen familia. ¿Por qué? Qué hueón. ¿Dónde están los buses de alejamiento? Oye, la gente que es cruel. Puta, que soy cruel a veces, weón. Aquí va otro. Puta, los hueón. Yo quería hablar algo en serio y darle una lección a la gente que pensaran antes de que hay un joven ahí. Hay un humano. Hay un humano. Hay un humano. Sí, igual como... No, sí, debe ser que hay como... Para la familia, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando estaba yo en la pifiadera de Viña de Cristina Aguilera, lo que más pensaba es que, puta, mi mamá está viendo. Porque mi mamá estaba en el hotel. Yo me acuerdo que no pudo ir. Y pensaba, mi mamá, puta, está viendo en la casa sola esta guaya. No entiende el contexto, pero está viendo en la tele, está escuchando esta pifia. Me la imaginé a ella viendo la guaya, ¿cachai? Y nerviosa. Y nerviosa. Y esa guaya era como, puta, la guaya. Y te pánter en los oídos a Nino. Claro, sí. O Nino pifiando también. Nino, fiel crítico. Fiel crítico. Entonces, claro, como que esa guaya yo encuentro que es como, oh, la guaya, culiá. Es que, claro, vos te subís con todo, no eres tú nomás. Los niños chistosos también, puta, me dan ganas de pegarle. A los niños que andan haciendo chistes. ¿Te ha pasado a ti? Es como, bueno, a mí me pasa una cosa a mí, que yo amo a mi hijo, pero como cuando veo a otros niños me caen mal. Por ejemplo, en el parque, ¿cachai? Como cuando hay otros niños como ahí, como que, ay, como que no quiero que... Ah, y me carga eso cuando está en el parque, en la placita, y está mi hijo con su juguete. Y llega otro niño y le agarra el juguete. Y es como, tengo que decir, le tengo que decir a Baltasar, está bien, hay que compartir. Y me da una rabia. Claro, no me caes. Porque no quiero que comparta. Porque además, por las situaciones de vida, vivimos en lugares donde está lleno en una plaza de niños bien, que viven bien. Bien comidos. Que sus padres tienen para comprar el juguete. ¿Por qué tengo que compartir el juguete? Ya, pero tú estás traspasando dos traumas. Sí. Sí, tú estás traspasando. Sí, compano. Perdóname, Pedrito, pero aquí los traumas intergeneracionales, yo no se los trasladaría al niño. No, pero por eso me da rabia a mí. Pero le digo, hijo, hay que compartir. Y compadre, si ganó el rechazo, no compartimos ni una weá. No quieren que compartamos. Ya el pueblo decidió. Ya deseligió. No compartimos, yo no comparto ni una weá. O compartir o no compartir. Y yo garré a los cabros chicos de los brazos. Y le digo, mira weón, ganó el rechazo. Niño, tiene este año. Claro, no tiene idea. Y ahora no compartimos ni una weá. Ráscatela solo, boludo. A mí me pasa eso de cuando salgo con él a alguna plaza y todo, que uno quiere andar piola y uno está acostumbrado a ser como piola, no andar hablando con cualquier persona. Pero al ser papá te hayo obligado a hablar con caleta de gente. ¿Llegáis a las plazas piolas? Llego piola, llego piola así, yo creo que no me cachen. ¿Estoy vendiendo droga en la plaza? No. ¿Cómo llegáis a la plaza? No, llego regando la plaza para que crean que estoy trabajando en la plaza. Así me pongo a cortar la flor y weá. Y de verdad, pero soy ese jardinero y digo, weá, Alfred, no, digo yo. Como una gente encubierta, más que piola. Y ahí, ahí tengo que ir a hablar con un papá, con un niño, con una mamá. Y ahí empiezo así. Es que te carga, yo te conozco, te carga en conversar con gente que no conoces. Me carga. Te carga. Me carga, de dónde. Tienes que empezar una conversación de cero. Sí. Y también está eso que como uno trabaja con esta weá, me cuesta mucho. Pero depende quién también. Porque en una época al maestro no le molestaba conversar con gente que no conocía. Pero con gente femenina. No le importaba tampoco ponérselo a alguien que no conocía. O que se lo pusiera a alguien que no conocía. Ahora, en esta cosa de... No en una plaza. No en una plaza. También en la plaza. En una plaza. En una plaza. Vente que hay gente que se te acerca y que te conoce. Te conoce. O sea, en un contexto como la plaza, ¿no? En un contexto donde los niños están jugando, que se te acerca, no te conoce, pero... O sea, te conoce, pero fije que no te conoce. El doble. El doble de lo que fue lo normal. Porque lo normal sería como... Hola, ¿y qué haces tú? ¿Cómo es que haces tú? Ah, ya. No, sino que es como... ¿Quién eres? Hay una hueá peor. Te he visto, pero no sé. Una hueá peor. Oh, ya. Peor. Están como los apoderados, gente X. Y dice... Me dicen que eres conocido, pero yo no veo tele. Eso, eso, eso. Esa actitud. Y al rato ya empiezan a hablar y se les sale que ven todo. Saben todo. Sí. Pero con eso entran. Yo no veo tele, así que no te cacho. Ah, me han dicho que eres famoso, pero yo no me comparto nada. Ah, me han dicho que eres súper famoso, es en el Instituto de la Parrilla, pero yo no lo veo. No, no, no. Los dedos de esa baleta y el... No, no, no. No, no. Me carguen. El capítulo 8, se quisieron a vos. Me invitaron a vos. No, me carguen, me carguen, me carguen. ¿Qué hora es? Tengo que ir a ver su... No, no, no. Tengo que irme a la casa. ¿De ver socio? No, no. Tengo una socio. Pero ¿por qué así? Por esa actitud. Pero si no la gente es como... Buena, oye, me carguen tu trabajo y te habla normal. O me carguen tu trabajo. No, no. Pero te acerco a decirte algo nomás. Y saca el tema, ¿cachos? Y luego habla de otra cosa. Pero gente que como que finge que el tema no está y se pone nerviosa porque está en su cabeza todo el tiempo. Uy, vos, mi señora, ahora, güey. Yo no. Pero mi señora, güey. Una foto para mi señora. Yo te encuentro fome, pero mi señora, güey. Si es para ella, güey. Si es para ella. A mí me pasa ahora. Llegan jóvenes, niñas, jóvenes. 20 años, 22. A ver. Mi mamá te ama. Don Pedro. Ha pasado el tiempo pensé. Don Pedro, mi mamá lo ama. Sí. La foto no es para mí, es para mi mamá, ya. Me he pasado. Sí. Oye, chiquillos, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro capítulo Comedia y Paternidad. ¿Paladuras finales de Comedia y Paternidad, Sergio Freire? Que los niños tienen que ser lo que quieran ser. ¿Recomiendas tener hijos? Recomiendo tener, pero hasta tres. Hasta tres. Hasta tres. Oye, tendría más de tres. Yo te paso uno, güey. Tengo demasiado. Tengo de exceso. Exceso el niño. El niño dos. El niño dos, porque yo tengo uno. Son iguales. Sí. No, yo le digo a la gente, ser padre y ser comediante, peligro constante. Eso, eso. Uno está buscando el peligro. Es que es nervioso. Ser padre y ser comediante, peligro constante. Se puede llamar así el capítulo. Ser padre, ser comediante, peligro constante. No, me agarro un poco las palabras de Pedro. Hay un humano atrás. Entonces, cuando vean un gole y dan fome culiado, ¿tiene al hijo al lado? Guárdenselo. Guárdenselo. Tiene su fomito culiado, chico, también. Tiene un hijo, también igual de fome. Hay que tener más cuidado, ser más cuidadoso con el fome, porque también ser fome no es ilegal. No es malo. Ser fome no es un crimen. Mira, y podríamos hablar de eso también en un próximo capítulo. Ser fome no es un crimen. No, no, de lo que opina la gente, lo que dice la gente del trabajo. Lo que comenta la gente, lo que escribe la gente. Que posamos un poquitito algo acá y hablar de eso en el próximo capítulo. Bueno, yo le digo a la gente, si quiere tener hijos, téngalos. Si no quiere tener hijos, no los tenga. No los tenga. Si quiere ser tío, y ejercer su cercanía con los niños de manera más bien lejana. Yo soy tío, soy el amigo del papá. El tío del furgón. Hágalo. Ojalá no tío permanente como Paul Schaeffer, pero ejercen sus paternidades de distintas maneras. Y que se hagan cargo. Que no anden dejando tampoco hijos. Que se hagan caso. Que se hagan cargo, que paguen las pensiones y que pasen tiempo de calidad con sus peques. Eso. Y a los comediantes, por favor, por favor, no tengan hijos. No se reproduzcan. Sobre todo, sobre todo los que se presentan en Nos Vamos de este capítulo. Pero el lugar tiene las paredes púrpuras. Eso es todo lo que quiero decir. Eso es todo lo que quiero decir. Puede ser cualquier lugar, compadre. Puede ser cualquier lugar. ¿En Estados Unidos? Está hablando de puro lugar griego. En Boston. En Boston. Purple comedy. En Boston con ahí, con Merced. Nos despedimos. Agradecemos la buena onda. Se escriban en comentarios y nos vemos en otro capítulo. Nos vemos. Chao, Guleo. Chau. 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 Gracias por ver el video.